Desde la creación del colegio hay aproximadamente unos 680 matriculados y matrículas activas están 422. Dentro de esas matrículas activas hay 137 bioquímicos que perteneciendo al colegio pertenecen también al círculo de bioquímicos de la provincia porque hay 137 o 138 laboratorios habilitados en la provincia de Misiones que pertenecen a la red del círculo bioquímico de la provincia. La verdad que hay un buen campo laboral, los egresados consiguen trabajo rápido y lo que tenemos es un cambio en el perfil del bioquímico hoy en día, lo que estamos empezando a enfrentarnos con la actualidad. No es empezando sino que estamos conviviendo con el avance de la tecnología donde el bioquímico es una piedra fundamental en el momento de la interpretación. Más que nada para usar estas máquinas ahora que todos los laboratorios que conocemos ofrecen tecnología. Bueno, prioridad del bioquímico en la fase preanalítica y posanalítica más que nada hoy en día. Claro, durante todo el proceso. ¿Por qué es importante? Una persona común y corriente no conoce muchas veces la importancia del trabajo que ustedes ejercen. Muchas veces el bioquímico creo que está detrás, digamos, estaba mucho tiempo, como nos explicaban, oculto en el laboratorio. ¿A qué radica la importancia de que el bioquímico ahora esté más presente? Nosotros, actualmente, los marcadores que dosamos en el laboratorio salen antes que los síntomas, en muchos casos, no en todos obviamente. Entonces, prioridad que el bioquímico hable con el paciente, le explique las condiciones en las que tiene que venir, cómo tiene que estar, por qué, porque el paciente tiene derecho a saber qué se le va a hacer, por qué se le hace. Entonces, es muy importante que esté un bioquímico, no otra persona que no está preparado, porque a veces en el apuro quizás un administrativo, que quizás hace años está, pero no tiene esa formación y la responsabilidad de dar ciertas informaciones. Yo pienso que hoy por hoy es muy importante que el paciente, como decís vos, que por ahí no conoce un poco la realidad del laboratorio, ni cómo funciona, tenga en claro sus derechos, los derechos de poder elegir a dónde quiera hacerse y con quién quiera hacerse. Entonces, dejaría de ser un número para pasar a ser un paciente para el laboratorio. ¿A qué me refiero con respecto a esto? Que el profesional bioquímico es el único dentro del laboratorio que puede integrar todos los resultados, porque son números, los resultados son números básicamente, números y resultados positivos o negativos, pero el bioquímico tiene que validar ese resultado, tiene que integrarlo como un paciente. A eso se está refiriendo la doctora, me parece, cuando dice que de la importancia que tiene el profesional bioquímico en la fase preanalítica, cuando explica al paciente cómo tiene que hacer para juntar las muestras, o cómo tiene que concurrir al laboratorio, y en la posanalítica, en la relación básicamente con el médico para poder interpretar cuál es la dolencia del paciente. ¿Y cómo han hecho, digamos, como profesionales, con el auge de la tecnología, con la amplitud de otras carreras, materias, cómo están, digamos, ustedes consolidando su profesión en este contexto en el que, digamos, la globalización está muy grande, en el que muchas veces las personas mismas recurren a Internet u otro para poder, digamos, autorarse, autodagnosticarse. En este caso, la doctora Benítez es la que está representando al Colegio Bioquímico de la Provincia en la Coordinadora Nacional de Colegios de Ley. Entonces, se está trabajando mucho a nivel nacional con respecto a las incumbencias y las actividades reservadas. Yo creo que ella es la que puede explicar bien eso. Las incumbencias nos las han dado y nos las hemos ganado, ¿no?, por nuestra formación cuando se creó la carrera y nos dieron en cada actualización hemos accedido a más. En el último año hubo una nueva actualización del Ministerio de la Nación, donde se saca la palabra incumbencias y actividades reservadas y se habla de actividades compartidas. No solo nuestra profesión nos afectó, sino a muchísimas carreras que están dentro del artículo 43 de la Ley Superior de Educación, donde perdemos muchísimo de lo nuestro. Nosotros, desde la Coordinadora, se presentaron amparos porque la formación, nosotros estamos formados prácticamente en salud 100%, tenemos obviamente... En salud humana, ¿no? En salud humana, obviamente. Tenemos formaciones también en otras áreas, en la área industrial y biotecnología, pero el pilar fundamental es la salud. Y se han perdido. Está bien que hay nuevas profesiones, nosotros entendemos y sabemos que hay nuevas profesiones que tienen actividades compartidas con nosotros, pero la formación no es la misma. Es lo que explicaba la doctora, en el momento de interpretar el resultado, los conocimientos que nosotros tenemos no son los mismos que otras profesiones. Al momento de informar, nosotros podemos hacer conclusiones. No hacemos diagnósticos, pero podemos hacer conclusiones. No son simples valores que salen de una máquina o de alguna técnica. Entonces, por ese marco legal estamos viendo ahora. En este momento está todo parado a nivel nacional y se van a modificar, probablemente. Nosotros tenemos que ver también desde nuestra universidad los alcances que va a ofrecer la carrera, que son diferentes o complementarios a lo que son las incumbencias, pero son otras cosas. Es lo que ofrece nuestra casa, acá de la UNAM de Misiones. Interesante. Antes de retomar el tema de la ley que habíamos estado hablando fuera de cámaras, yo quería saber también si, aparte de este desafío que tenemos con las tecnologías, que es un desafío, pero tiene sus pros y sus contras, etc. También ustedes nos hablaban de que había un auge, por así decirlo, a raíz de la crisis económica, también me imagino que se incrementa, pero el de las empresas monopólicas. Cuéntame un poco, ¿cómo esto puede perjudicar, digamos, el desempeño de profesionales como ustedes? Y no solo ustedes, digamos, sino como profesionales, sino también al público. Desde el colegio vemos como un riesgo, porque nosotros debemos velar por la salud, y es un riesgo, porque al tener algo tan grande, tan disperso, como es un monopolio, no hay persona... No está personalizado el servicio. No está personalizado el servicio, y por otro lado se corren muchísimos riesgos. Uno de los pilares del estatuto del Colegio de Bioquímicos es velar por la salud de la población general. Y en este momento nosotros vemos con mucha preocupación el hecho de que el manejo de algunas instituciones monopólicas en el manejo de las muestras y en el manejo de las muestras de los pacientes y de los resultados de los análisis. Y esta situación podría... Además de la pérdida del campo laboral. Claro, justo eso. Porque eso afecta muchísimo al hacer esto de una sola institución. Todos los otros, aquellos egresados que recién salen, no tienen ni siquiera el objetivo ya de apuntar a poner un laboratorio, hacerse, como se dice vulgarmente, desde abajo, sino entrar en estas instituciones y no conocer el campo de la independencia. En realidad es la precarización del profesional bioquímico. O sea, el monopolio apunta a la precarización del profesional bioquímico. Porque a estas alturas el hecho de que un profesional recién recibido salga a la calle, al campo laboral, como profesional independiente es muy difícil. Primero, obviamente no somos una isla y estamos en una crisis, evidentemente. Pero si esta crisis económica actual no estuviese, también sería muy difícil. Porque el monopolio concentra la cantidad de pacientes y de alguna manera el paciente no conoce sus derechos. Entonces, el paciente no conoce el derecho de que puede hacerse en cualquier lugar los análisis. Entonces, se siente obligado de alguna manera y esto hace que se pierda el campo laboral. Claro, tiene varios, digamos, afecta a varias aristas. Varias aristas, por supuesto. Desde el profesional, con el campo laboral, desde el mismo paciente, que muchas veces ha perjudicado también si quiere buscar otras opciones, cuando estamos hablando, digamos, de la oferta y la demanda. Es sabido que el monopolio no le hace bien a nadie. O sea, el monopolio es destructivo para todo sistema económico. Y ustedes, digamos, desde las instituciones que representan, ¿qué creen que debería hacerse? ¿Cómo podríamos trabajar soluciones para poder, digamos, potenciar a nuestros nuevos profesionales de bioquímica, poder seguir abriendo, fortaleciendo el mercado laboral para ustedes? Pero también, como ustedes mismos dicen, fortalecer esta relación directa con el paciente. Yo pienso que el trabajo está y debería comenzarse desde la universidad. Desde la universidad debería hacerse conciencia en relación a la importancia que tiene el profesional bioquímico en el medio y del manejo que tiene que tener el profesional bioquímico con el paciente y con el mismo médico. ¿Por qué digo médico? Porque nosotros formamos parte de un equipo de salud. Y si bien es cierto que el 70% de un diagnóstico depende del bioquímico, bueno, ¿qué te puedo decir una bioquímica, no? Pero es así. Entonces, me parece que desde la universidad hay que hacer escuela en este sentido y desde los últimos años trabajar en cuanto a la importancia y la función que tiene cada institución en el medio relacionada con el bioquímico. Que en este caso, como yo te explicaba fuera de cámaras, tenemos dos instituciones que representan a los bioquímicos en nuestra provincia. Que en nuestra provincia están separadas, pero en otras provincias funcionan juntas. El Colegio de Bioquímicos, que es la entidad madre, nuestra entidad madre, que reúne a todos los bioquímicos que están matriculados en la provincia y que tiene el control de la matrícula y el control de la habilitación de los laboratorios que funcionan en todo el ámbito provincial. Y el Círculo de Bioquímicos, que es la institución que maneja los convenios con las obras sociales de los laboratorios que pertenecen a la red del Círculo de Bioquímicos. Desde el colegio estamos intentando, trabajando en la modificación de la ley. Nuestro colegio tiene una ley del año 83, donde no está mal, pero para la actualidad está, sí, desactualizada sería, valga la redundancia, no abarca lo nuevo. Le falta, quizás antes había... No regula, yo pienso que, perdón, no regula actualmente lo que sucede en el ámbito económico y en el ámbito, hasta diría yo, de lo ético. Porque hoy por hoy la ética ha dejado de estar de moda, por decir así. Entonces lo que antes era algo lógico, hoy se convirtió en algo prácticamente irrisorio e ilógico. Por ejemplo, ¿cómo podríamos explicarlo así? Nosotros sabemos de muchas cosas que pasan, esta parte del monopolio, vemos como toda la población ve lo que sucede en la ciudad, no solo a Camposada, en el interior, en todas partes, cosas que pasan. Pero nosotros no podemos actuar de oficio, esta vez. Nosotros sí o sí necesitamos, por ejemplo, que venga un colegiado, es el único que puede denunciar. Una situación irregular. Irregular, o que cree que es irregular. Pero de oficio no podemos actuar. Entonces, vemos las cosas, y los colegas tienen miedo, porque hay presiones, evidentemente, desde el colegio no sabemos muy bien, pero si son económicas, o qué tipo de presiones tienen, que no se animan a denunciar. Vienen y lo dicen de palabra. Y así no podemos. Entonces, bueno, se va a modificar, vamos a tratar de poner más claras las cosas que antes eran obvias, ahora tienen que estar escritas, que sí, que no, hasta dónde. Y bueno, con esto abrir el juego a todos, que todos tengan las mismas oportunidades, toda la vara va a ser igual, y actualizarnos. De que sea una obligación, estar actualizado. Y ahora, digamos, por último, desde la perspectiva del usuario, del paciente, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, yo recibo un diagnóstico, bueno, no diagnóstico, pero una orden, un pedido para hacerme unos análisis. Yo tengo el derecho. ¿Qué debería saber el paciente, aprovechando que estamos conmemorando el Día de Bioquímica? En primer lugar, saber su derecho. El derecho de todo paciente, y es constitucional, puede elegir dónde hacerse y en qué condiciones, en el sentido de si tiene obra social, si es un paciente que no tiene obra social, si es un paciente que tiene que concurrir al hospital. Para mí lo fundamental es que la educación de la población, la población tiene que estar consciente de que tiene un derecho. El derecho es que puede elegir con quién hacerse tal o cual análisis. Puede elegir. Y cuando llega, tiene que pedir que le asesore un bioquímico. Que sea un profesional, puede exigirlo. Puede, claro. Que un profesional le asesore sobre su pedido o sobre el de su familiar, y lo mismo al retirar el resultado.